¿Piensa poner la Junta todos los medios a su alcance para que lo antes posible se instaure en Segovia el grado de enfermería? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, presidente. Señoría, la Junta de Castilla y León siempre pone a disposición, en este y en cualquier otro asunto, todos los medios a su alcance, dentro del papel que tiene asignado y respetando siempre plenamente la autonomía universitaria. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Mire, la Junta siempre dice sí en los medios de comunicación y luego incumple. Segovia somos no solo la única provincia de Castilla y León, sino además la única provincia de España donde no se pueden cursar estudios de enfermería. Hoy vemos, una vez más, el claro agravio y la falta de atención que lleva años recibiendo nuestra provincia por parte de la Junta. Un gobierno autonómico para quien legislatura tras legislatura se govia no existe. No existe porque seguimos teniendo las mismas carencias que venimos denunciando década tras década los socialistas en estas cortes. Carencias en sanidad, carencias en educación. Mire, en los estudios de enfermería cuentan con una empleabilidad de sustitulados de prácticamente el 100%. Hasta el año 86, Segovia contaba con la posibilidad de formar a enfermeros y enfermeras. Hoy, como digo, ni eso. Para los segovianos es fundamental que la implantación del grado de enfermería en nuestra provincia esté vinculado a una segunda infraestructura hospitalaria, a un hospital universitario que dé cobertura para las prácticas de estos estudios superiores. Esto conseguiría corregir desequilibrios en nuestra tierra con un criterio de discriminación positiva, de equidad. Es decir, de dar la posibilidad a aquellos que más lo necesitan. Y los segovianos llevamos muchos años necesitados. Formando a enfermeros y a enfermeras, no solo atenderíamos la necesidad de personal sanitario que tenemos. Hemos visto que las últimas plazas de enfermería en nuestro hospital se han cubierto con personal procedente de Andalucía. Pero es que, además, fijaríamos población. Eso que tanto necesitamos. Cuando un segoviano lee en una entrevista al señor Mañueco decir poco menos que no nos quejemos tanto los segovianos que ya tenemos AVE, lo único que consigue es que a uno se le revuelvan las vísceras. Señor Mañueco, tome en serio a Segovia, señoras consejeras de Educación y de Sanidad, aún en esfuerzos, junto con la universidad, que ya ha manifestado su acuerdo, y pónganse las pilas para dotar en el presupuesto de 2021 la partida suficiente para iniciar la puesta en marcha de los estudios de enfermería en Segovia, así como el profesorado cualificado que sea necesario, porque para luego es tarde. Dejen de dar largas y marear con noticias vacías de contenido. Lo decía Luis Tudanca el otro día en Segovia. No queremos titulares, queremos obras, hechos, presupuestos, realidades. Son muchos los años ya de promesas incumplidas. Los socialistas vamos a seguir exigiendo que se corrijan las carencias en Segovia. No agachamos ni abandonamos el hemiciclo cuando se habla de nuestra provincia, como los procuradores del PP y Ciudadanos por Segovia. Nosotros damos la cara y estamos al lado de la gente. La sociedad segoviana al unísono reivindica y con toda la razón poder cursar estudios superiores de enfermería en nuestro campus universitario. No me cuenten los problemas, díganme las soluciones, que para eso se empeñaron en seguir gobernando, aunque los segovianos y los castellano-iloneses eligieron al Partido Socialista y a Luis Tudanca. Es una cuestión de voluntad política lo primero que hay que tener y después de trabajo, de esfuerzo, coordinación y prioridades presupuestarias. ¿Serán capaces? Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señoría, la Junta de Castilla y León ha estado, estará y seguirá estando con la provincia de Segovia en los aspectos educativos, en los aspectos sanitarios, en todos los aspectos. Precisamente, la reunión ayer del presidente de la Junta con la alcaldesa de Segovia es una muestra clara, firme, del compromiso imbatible de la Junta de Castilla y León con la provincia de Segovia en cuestiones sanitarias. Mire, respecto al tema del grado de enfermería, vuelvo a decir cuáles son las competencias que tiene la Consejería de Educación y cuáles son las competencias que tienen las universidades. La autonomía universitaria. Y, por supuesto, señoría, no podemos incumplir algo en lo que no se tiene competencia. La Consejería de Educación, dentro del ámbito competencial, mantiene, por supuesto, una estrecha relación y un estrecho apoyo a las universidades de la comunidad. Pero dentro de un marco normativo vigente, se lo recuerdo, la Ley Orgánica 6.2001, de 21 de diciembre, de universidades, que es una norma básica, plantea un absoluto respeto a un principio fundamental, que es el de la autonomía universitaria. En su artículo 2, se lo voy a leer, determina que corresponde a la autonomía de las universidades, la creación de estructuras específicas que actúen como soporte de investigación y de la docencia, y la elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida. Así pues, son las universidades a las que corresponde decidir sobre la posible implantación de los nuevos estudios. Por tanto, es a cada universidad a la que corresponde, en el ejercicio de sus competencias, y atendiendo a la viabilidad y a la coherencia de un eficiente mapa de titulaciones, decidir ese asunto. Y a día de hoy, señoría, eso que dice usted de un acuerdo, desconozco a qué se refiere, porque evidentemente no se ha pronunciado todavía el Consejo de Gobierno de ninguna universidad. Por tanto, señoría, sí que le voy a exigir máximo respeto al marco legal y máximo respeto a la autonomía universitaria y al reparto de competencias, señoría. Pero de lo que sí debe estar usted segura es que apoyaremos, a través de todos los instrumentos y actuaciones, tanto desde la Consejería de Educación como la Consejería de Sanidad, cualquier actuación en el ámbito universitario relacionado con ese grado en la Universidad de Valladolid. Y se tramitarán los oportunos procedimientos a la máxima celeridad, porque queremos que Segovia siga siendo una ciudad universitaria que fija y atrae población estudiantil, con más de 4.000 estudiantes. Todo ello gracias al compromiso de las instituciones universitarias, pero también de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Educación. Lo que sí debe saber, su señoría, es lo que nunca debemos hacer desde la Consejería de Educación, que es invadir competencias. Eso ni solemos hacerlo, ni es bueno que nadie nos incite a ello. Muchas gracias. 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 Gracias.